Y a los gusanos quieren darme brinco, no se conforman con ser parte del equipo Les das la mano y te muerden hasta el huevo, se aprovechan porque sienten ser perfectos Por conveniencia quieren ser tu amigo, nomas ven el billete y tuercen el hocico Dicen tener talento sin tener un cinco, lo que no saben es que todo yo he vivido Pero no pienso aplocar